La ayuda no viene de esto Si nosotros fuéramos para ayudar y no sucedió nada interno en el otro No sirvió nada que fuéramos Toda ayuda fue aparente si no sucedió nada interno Lo importante es que no estemos embriagados con la idea de que la ayuda es externa De que el servicio es externo con los actos Es así también Pero si este movimiento interno que el amor, la ley del servicio va realizando dentro del otro No acontece nada real En cualquier trabajo, en cualquier servicio que se haga Por más que se trate de una actividad externa De relacionarse con cosas concretas Tenemos que saber íntimamente que no es la parte externa la que va a resolver la situación Solo es un complemento Podemos estar en el trabajo relacionándonos solo con cosas materiales Externas Pero tenemos que saber que aquello nada resuelve por sí mismo Solo lo hace aquello que sucede dentro del individuo De las personas De nosotros Esto es lo que da el nivel del trabajo Y para que esto interno suceda Necesitamos hacer todo lo que hacemos externamente Materialmente Pero sabiendo que no es lo que va a resolvernos la situación Sino que es un complemento Una cosa que forma parte Pero tenemos que estar sintonizados con el centro del otro Para que este servicio tenga una cualidad que repercuta dentro del ser Porque el servicio No es solo suplir necesidades materiales Estas existen Pero las cosas materiales Deben ser vehículos Para que otras cosas acontezcan Aquellas cosas que realmente van a resolver la situación Porque aunque se trate de llevar alimento Ropa y remedios para gente carente Ellos volverán a necesitar de todo esto Porque dentro de ellos El problema no fue resuelto Cuando las cosas se acaben Van a estar en la misma situación Lo que resuelve el problema Es que usted esté bien consciente De que es dentro del individuo Y de usted que se produce el servicio Muchas veces Alguien tiene cosas graves adentro Para ser resueltas Y esto se refleja afuera En miseria En carencia de todo Si decidimos suplir esa carencia Estemos conectados Con lo que podría ayudar en otro nivel Con lo que tiene que ser removido Para que esa situación pueda cambiar Aquello se lleva y se distribuye Pero detrás de eso Deberá estar sucediendo otra cosa Teniendo aquello como vehículo Y a través de eso Está también usted Ahí pueden estar aconteciendo internamente Un circuito de energías Cosas invisibles Internas Muy buenas Gracias a nuestra presencia Hay que estar muy atentos Para no quedarnos solo En la cosa material Pero realmente ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué se está produciendo En el interior de las personas? En aquellas que están para servir Y en aquellas que están para recibir Todo este proceso Comienza cuando la gente Reconoce que estamos luchando Con cosas materiales Pero que la solución No está ahí Aunque sean necesarias Tenemos que trabajar con esto La conciencia En lo íntimo de las personas La concepción de las personas No debe estar ahí Es otra cosa Lo que tiene que suceder Para que estas necesidades Sean removidas Y resueltas Parece que vamos a servir Un mundo de personas Que son muy rudas Poco trabajadas Que no son permeables A ciertas energías Pero todo esto es apariencia No debemos distraernos Con lo externo Con lo material solamente Porque desvitaliza el motivo Que hace servir a las almas Y a los seres internos Para que se manifiesten Y se desarrollen Y esto se vea reflejado En una situación externa Si tuviéramos esa claridad No solo tendríamos Más energía para servir y trabajar Sino que también Tendríamos más oportunidades Muchas más Que aquellas que tenemos Y cuanto más claro Lo tengamos Más posibilidades Vamos a tener de servir Sumando A que Se va a abrir Nuestro karma Para que tengamos Más tiempo Posibilidades Y condiciones Para servir Una persona puede decir Me gustaría hacer mucho más Pero no puedo Porque tengo familia Trabajo Esto Aquello Etcétera Pero no necesitamos Estar preocupados Por hacer mucho más Sino que tenemos Que tener claro Cuál es nuestra tarea Los obstáculos Que hoy encontramos Para servir más Se van removiendo Disolviendo Y van cambiando Es necesario Tener en claridad Y no solamente La intención De servir De cualquier modo Porque realmente Así No vamos a resolver El problema Del otro Para que El problema Sea removido Es necesario Que estemos En condiciones De hacer Un trabajo Externo Material Humano Y concreto Pero sabiendo Que esto De por sí Nada resuelve Si no tiene La otra parte Entonces Aquí no es importante A quien le sirve Si hay organización O si se carece De ella Todo eso Es secundario Lo importante Es estar en sintonía Con el espíritu Y a partir de ahí Las cosas Van sucediendo Dentro de la necesidad Y de las posibilidades En que estamos viviendo Porque las cosas Van sucediendo Cuando tenemos La posibilidad De vivirlas Si colocamos La fe La oración El trabajo Y la razón Al servicio Y al desenvolvimiento Interno De los seres Hasta podremos Tener recursos Materiales Para dar A los seres Pero acontecerá Porque nos Focalizamos Mejor en la tarea Si estamos Encarnados Es porque También tenemos Un trabajo Externo Entonces Se trata De una armonía Una conjunción Del trabajo Interno Con el externo El interno Puede dar Como resultado Muchas cosas Puede materializar Muchas cosas Pero para eso Se necesita Una acción externa Como elemento De materialización Ahora Solo el trabajo Externo Sin lo interno Es algo incompleto Es algo Muy efímero Como ya sabemos Se trata De una combinación De las dos cosas De una graduación Fusión De ambas Trabajo Interno Sin trabajo Externo Se hace En el plano De las almas O de las mónadas Acá En el plano Físico Sin trabajo Externo No manifestamos Lo interno Estas son Ilusiones De las personas Un poco Perezosas Que necesitan Una buena Explicación Para no hacer Las cosas Que no les gustan Pero si dicen Que están Encarnados Y todo el trabajo Es interno Es en principio Una contradicción Entonces ¿Para qué Estamos encarnados? ¿Por qué No estamos Trabajando Allá arriba? Estas son Ilusiones La mente Produce Una ilusión Tras otra Y como la mente Es universal Para donde Usted mire Tiene ilusión Por los frutos Conocerán El árbol Lo que haces Habla tan fuerte Que no le deja Escuchar a los demás Lo que les decís Las palabras Convencen Los ejemplos Arrastran Amén Gracias Padre Por los frutos Gracias por ver el video.